Porque ahora sí empiecen a saludar para YouTube chicos que ya estamos grabando Y esto se llama Reto para no dormir El teléfono de la abuela Oh no ¿Por qué presiento que esto va a estar feo? Por cierto, los que están en YouTube, estoy enfermo por si me notan raro hoy A ver Mi abuela era una mujer correcta En el sentido más amplio de la palabra Ese, espérate ¿Ese es una IA o es loquendo? Porque suena como loquendo Suena como la voz de Carmen pero en macho Hola Lugar, ¿cómo estás? En un tiempo que conservaba hábitos diarios Los cuales cumplía de forma religiosa A diario Ella comprobaba la ropa sucia de quienes vivíamos con ella En la gran casa de campo en donde estábamos todos Preparaba el almuerzo Revisaba el huerto Las gallinas Y colocaba alimento a las aves que visitaban la casa Y por la noche rezaba O eso creíamos todos Ya que tenía en su cuarto un pequeño armario El cual siempre estaba con llave Ok El cual Abría en soledad A veces Era posible escucharla murmurar palabras Eso cuando se caminaba por fuera de su cuarto En cuanto a su mente Puedo decir sin temor a equivocarme Gozaba de una lucidez única para sus más de 90 años Lo mismo para su vitalidad Cosa que se puede deducir Solo con las actividades que antes mencioné Era como si hubiese sido bendecida Con una salud admirable Eso también puede ser porque no haya tenido ningún tipo de visa Y se cuidaba mucho O sea, mis abuelitos igual tienen casi esa misma edad Y no parecen de esa edad Parecen mucho más jóvenes Parecen como de 70 Y todavía están bastante cuerdos Así que también todo depende igual de cómo se cuide la gente A lo largo de su vida Dentro de la casa Solo había un teléfono de línea El cual estaba instalado en el cuarto de la abuela Ella era la única que lo utilizaba Y por la única que se justificaba su presencia Ya que todos teníamos nuestros celulares Lo curioso Es que ella recibía solo una llamada a la semana Cuestión que era sagrada Siempre Toda la semana será igual Durante la noche Específicamente a las 11 de los martes La abuela esperaba que sonara el teléfono Esperaba la llamada pacientemente La cual siempre llegaba Esos teléfonos yo también tuve Pero se descontinuaron muy rápido cuando era niño No sé si ya estaba muy cerca del cambio de... De los modelos Cuando le mencionábamos el tema Esta sonreía y nos decía siempre lo mismo Me llamó una amiga de la juventud ¿Rey? Bonita ambientación por cierto El solo pensar que pudiese tener una amiga de su juventud Una tan anciana como ella Era una idea que nos resultaba un tanto compleja de creer A veces sospechábamos que nos pudiera ocultar algo Sé que mencioné que era Una mujer lúcida Cosa que no voy a negar ahora pero En ocasiones Ella tenía ciertos exabruptos extraños Nos decía cosas que a veces Eran algo aterradoras Ya que tenían relación con eventos que aún no habían ocurrido En una ocasión Cuando fui de viaje a la playa Antes de irme Ella me dijo Mi hijo No se le olvide llevar su ventaja para la pierna Yo llegué a probar uno de esos Pero no uno funcional Pero entiendo como funcionan La verdad Prefiero los de teclado que los de diálogo digitales Pero bueno así nos toco en estos tiempos Para mí me daba chiste Marcarlo así era como Raro Ah chistoso Pero es interesante hasta cierto punto Pero abuela ¿Para qué voy a llevar un ventaje? No sea porfiao Después se va a acordar de lo que le estoy diciendo Porfiao Ah chinga eso de Esa palabra de dónde es Porfiao Nunca había oído porfiao Durante ese fin de semana ¿En Chile? ¿En Chile? Ah ya no manches ¿Qué significa porfiao? O sea no sea desconfiado No sea Descuidado Algo así Una tarde Me metí en una playa con mucho oleaje Fue en un abrir y cerrar de ojos Que me encontraba atrapado Por unas corrientes Que me lanzaron directamente a unas rocas Me golpeé en casi todo el cuerpo Pero no fue hasta que salí del agua Con ayuda de un desconocido Que noté que parte de la carne de mi pierna Estaba completamente expuesta Por un impacto violento Au Acá decimos porfiao A los que no hacen caso Y si Descuidado La palabra porfiao Es como decir terco Oh Gracias Kami Gracias Iden Porque la neta es que Nunca había conocido Nunca había escuchado Esa palabra antes O necio Porfiao Porfiao Como terco Gracias señores Gracias Es que esa palabra No la conocí Es la primera vez que la escucho Como mi abuela Podía saber Que me ocurriría algo así Las abuelas lo saben Todo Más sabe el diablo por viejo Que por otras cosas Saben El lenguaje de Disney Fue muy rápido Por la noche Que ella enfermó Cayó en cama agotada No se veía grave Pero Pensamos en llevar la urgencia Cuando mi hermana llamó Aguanten Les soy sincero Las escolleras Si son peligrosas Pero es más Por quedarte atrapado Que por eso Es una escolleras Llamaba a la ambulancia Mi abuela Me tomó de la mano Y me dijo Claro Por nada del mundo Se te ocurra contestar Ese teléfono Nunca Contestes Ese teléfono Se pone que le está diciendo Su mamá O le está diciendo Su abuela Porque ese tono Suena más anciano Que otra cosa Ok Luego de decirme eso Cerró los ojos Y como si de un sueño Se tratase Se fue de este mundo Ah la abuela ¿Por qué no quería ¿Por qué no quería Que contestase el teléfono? Que era aquello Que no quería Que nos enterasemos Se encuentra El señor nieto De la abuela En casa Le vengo ofreciendo Una nueva promoción Acerca de contratar Una nueva tarjeta De crédito Telcel ¿Ya conoce Los beneficios De nuestra tarjeta? Si Ya lo sé Me puede dejar Pues permítame Que le cuente Le voy a robar Unos 15 minutitos De su tiempo Para contarle Bla 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 200 años más tarde Aún así No le interesa Comprar Nuestra Nuestra pequeña oferta No Déjame Maldita sea Cuelga No puede colgarme señor Porque le seguiré marcando Una y otra Y otra Y otra vez Y así son Los malditos Cuando te marcan Por teléfono Y así que No chicos No contesten El teléfono Si les marcan No tienen idea De lo muy cansado Que es Los rompeolas Para que los barcos Puedan atracar En los puertos Como en el famoso Puerto de Tampico Ah Creo que no lo he visto O sea Creo que sí Medio Sé lo que son Pero no los había escuchado No los he visto Los días pasaban El entierro De la abuela Se llevó a cabo Con total normalidad Las ceremonias Fúnebres Y ritos Típicos De un entierro Por estas zonas Del campo Se hicieron Como es tradición Se mató Un cordero El cual se sirvió A todos los invitados Amigos Familiares Y vecinos Cercanos Que asistieron A las ceremonias Al día siguiente De todo eso Ya era martes Y las cosas De la abuela Seguían en su habitación Tal y como se ordenaron Por última vez Ya a las once De la noche Oh no Ahí vienen Cuidado No contestes Le van a ofrecer Un crédito Escuchamos el tradicional Sonido telefónico Que parecía Tanto gustar A mi abuela Era extraño Es el sal Oh no Es peor todavía Nomás había sonado Tanto Siempre timbraba Una sola vez Antes de que fuese Contestado Rápidamente Mi teléfono Cada mañana Se escuchaba El timbre Resonar Por toda la casa Y así Permaneció un rato Hasta que simplemente Cesó Ok Para la semana siguiente Fue lo mismo Estaba con mi hermana Y jugábamos Dominó Con mis sobrinos Todos reían Por una anécdota Que les relaté De mi adolescencia Entonces Oh no Ya empezaron De insistentes Todos paramos De reír Solo se escuchaba Sonar el teléfono Oye Y si simplemente No Ni se te ocurra La abuela fue clara Con su deseo Se suena como La Shizu Así de a mía Amor Eres tú Te extraño La prometo No lo volveré a hacer Te juro que solo fue Por el momento No Diecinueve No digas eso Alguien llamaba Sagradamente Alguien que comencé A sospechar Que no se detendría Luego de que se repitiese Una tercera Cuarta O quinta ocasión Mi hermana dijo Que pronto cortaría En el servicio Ya que se dejó De pagar Quizá Bastaba con Desconectar La máquina Pero Teníamos respeto Por el espacio Que aún considerábamos De la abuela Mi hermana Por su lado Me daba la impresión De que algo sabía Pero la cuestión es Que tanto sabía Realmente Oye Y si hubieran Desconectaron la línea De hecho No es una mala idea Hubiera sido más fácil Simplemente hacerlo Pero y si te marcan A tu teléfono Seguror La abuela Siempre fue una mujer Que tanto como era De correcta Lo era de reservada De hecho Indagar en su pasado Era de esas cosas Con las que nos quedaba Mirando Y decía ¿Para qué Pregunta Le hiciera? Ay perdón Por lo que voy a decir Que me hizo gracia El diálogo No sé por qué Se me hizo Que podríamos Cambiar eso Por prácticamente Que la abuela Les dijera ¿Y para qué Quieres saber eso? Ja ja Saludos Ay Dios Cosas que Que mejor dejar así Olvidar Y no saber Cosa que mi hermana Repetía casi siempre Que tocaba el tema La verdad Hay cosas que mejor No saben ¿Opey? La última noche Antes de que cortasen El teléfono fijo Era precisamente martes Me encontraba Completamente Solo en casa Debo admitir Que lo pensé Durante toda la tarde La idea Me daba vueltas Una y otra vez No importaba Cuanto me distrajese De la idea Cada vez Que tomaba un libro Colocaba una película O miraba mi celular La idea rumiante De levantar El auricular Del viejo teléfono De la abuela Era más poderosa No Cuando fueron Exactamente Las once De la noche Adivinar Ese auto Banea De la realidad Seguramente Se va a cargar Una oferta De la que no Lo van a soltar O va a ser El SAT Diciéndole Paga tus impuestos Perro ¿No fue de afuera? Las excusas En mi cabeza Se comenzaban A multiplicar Y si fuese Algo importante Y si la persona Necesita hablar Con mi abuela Y si no sabe Que murió Y yo debería Comunicarle Claro Porque en caso contrario Seguirá llamando Una vez que corte La línea Y aunque marque Un número Inexistente Lo seguirá haciendo A ver No No conteste Terco No ¿Por qué poner Un teléfono Antiguo? Porque es el de la abuela Me encanta Esos soniditos Que pone No pude resistir A levantar Ese auricular Oh no Oh no Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Oh no Suena igual Que cuando te marcan Los del banco Ok Un sonido extraño Algo se comenzaba A escuchar Por medio Del auricular Y no fue Hasta que lo escuché Hasta que escuché Esa voz Que entendí Que hay cosas Que es mejor No saber ¿Por qué ¡Berga! ¡Berga! WTF ¡No digo que es la abuela! WTF WTF Déjame morir en paz Déjame morir en paz ¿Qué hizo mi abuela? ¿Qué era mi abuela? ¿Quién era esa persona que parecía contactarse desde el mismísimo infierno? Ahora no quiero imaginar Lo que debe haber dentro de ese armario O quizá Que otra cosa Hubo que haber hecho La abuela era el Shokas No, 19 no digas eso What? Ok Ok Estuvo buena la historia Fue un buen relato Un buen relato realmente Aunque no lo consideraría así como Un reto para no dormir No lo consideraría como tal Pero estuvo bueno Por lo menos la ambientación estuvo padre Aunque siento que le hizo falta algún sazón No sé, al final con la llamada o algo por el estilo Pero ok, está bueno Está bonito el video